Te damos la bienvenida a ti Topper Amiga y Topper Amigo para que veamos las oportunidades que tenemos para este Topper Tips número 14 y esta revista de oportunidades corresponde a las semanas 42, 43, 44 y 45 Te recuerdo que ya nuestro catálogo de promociones y nuestra revista de oportunidades corresponden a 4 semanas Empezamos aquí con los diferentes kits de inicio que tenemos la Recluta Express, el Eco Kit y el Kit de Experiencias Con eso tú vas a poder reclutar a tus caritas nuevas También para las caritas nuevas tenemos el pasaporte al éxito y te puedes ganar este set de regalos completamente gratis que te van a llegar dentro de tu bolsa al realizar tu primera, tu segunda y tu tercera actividad Si tienes alguna duda de cómo te los ganas, bueno pues ya está el video y lo puedes encontrar muy fácil Pues para la primera semana de esta revista de oportunidades corresponde a la semana 42 Y tenemos este set de dos tazones Servalier que tú los vas a poder ganar y solicitar con la clave que te estoy aquí indicando Porque pues aquí está muy pequeño pero aquí te estoy apoyando para que tú tengas la clave y le pongas pausa Y entonces ya con esa clave tú solicites tu detonador o tu activador de semana 42 Te recuerdo que viene de la mano este molino que nos incluye la base Pues si tú realizaste venta en la semana 41 Aquí Topperware nos está indicando que debemos de tener acumulada en las dos semanas que sería la 41 y 42 Una venta acumulada de 5,399 Y entonces vas a solicitar con la clave aquí indicada este bellísimo Y de verdad que bueno yo te comparto que lo uso aquí en tu casa Y yo estoy encantada porque ya le doy a mi familia pues una carne totalmente libre de grasas Ok y pues les doy de comer sanamente Así que sugiero que si te lo ganes Ok y para la semana 43 Aquí Topperware nos está solicitando una venta de 1999 Para que solicites la ensaladera Floresta Te he de recordar que estos activadores es uno por chica Ok así que si tú que estás viendo este video aún no te inscribes aquí en Topperware Pues te sugiero que lo realices porque estás perdiendo Que lo realices o que lo hagas o que te inscribas por favor Porque estás perdiendo todos estos activadores Ok y aquí también te estoy indicando la clave correspondiente Y para la semana 44 Por una venta de 2499 Pues tú vas a poder solicitar este set de Jarra Murano Con sus vasos chicos con sello Obviamente también de la línea Murano Es de color lila así que está padrísimo este set Ok Y para la última semana que sería la semana 45 Topperware nos está solicitando una venta de 2499 Y vas a poder solicitar esta bellísima ensaladera de Cored Que viene en un color retro De verdad que está bien padre Y pues es un clásico de clásicos aquí en Topperware Y bueno pues te va a salir súper económica a un precio de 89.90 Es muy importante que tú solicites tus activadores correspondientes a cada semana Para que te ganes todos Y pues de esa forma si tú dices Ay es que yo ya tengo muchas ensaladeras Bueno pues si tú la vendes Bueno pues generas más comisión Ok Y bueno Topperware también nos está consintiendo Porque dice que nos activemos en este Topper Tips número 14 Que bueno que son las semanas 42, 43, 44, 45 Y entonces si tú tienes desde una venta de mil pesos Como mínimo pues tú vas a poder solicitar Un eco twist de un litro También aquí ya te estoy apoyando En poner las claves grandes Y entonces ya le pongas ahí pausa Y entonces ya tú vas a solicitar Todo lo que tú quieras Obviamente correspondientes a las semanas Cuando tú ingreses tu pedido Y tenemos algo este bellísimo Que es una fantástica colección exclusiva de Topperware Y pues para ti chica y chico Topperware Que tienes que realizar una venta mínima de dos mil novecientos noventa y nueve Muy importante Esa misma venta la debes de realizar En el Topper Tips 14 En el Topper Tips 15 Y en el Topper Tips 16 Y entonces te va a llegar completamente gratis Es esta colección fantástica de los botes Están hermosos estos bellísimos botes Son dos botes A, un bote B y un bote C Así que están muy padrísimos Y ahí déjame tus comentarios Si es que ya te estás visualizando en ganártelos Y bueno, esta parte a mí me encanta Porque siempre veo ¿Qué va a venir de reclutamiento? Bueno, el reclutamiento es que tú des la oportunidad Así como nos la dieron a nosotros Bueno, pues tú vas a dar la oportunidad a otra persona Para que igual Pues entre aquí con nosotros en las ventas de Topperware Y por una recluta Topperware nos va a consentir Con este CD Ultra Clear Y bueno, pues está toda la colección Y aquí incluso precio público Que sería precio catálogo Es arriba de $1,400 pesos Y tú te la vas a poder ganar Solo al tener una recluta Entonces si tienes dos reclutas Ya tienes aproximadamente de ganancia $3,000 pesos Y bueno, pues déjame también ahí en tus comentarios Porque bueno, el reclutamiento Topperware Nos lo incentiva mucho y muy bien Porque bueno, pues de esa forma Pues como te dije Nosotros damos la oportunidad a más chicas y a más chicos ¿Ok? Pero si tú dices Ay, yo quiero un microondas Bueno, pues tú te lo vas a poder ganar Al tener seis reclutas en dos Topper Tips Entonces está muy bien Tenemos el tiempo suficiente Para tener esas seis reclutas Porque nos cuentan las reclutas Que tengamos en el Topper Tips 14 Y en el Topper Tips 15 Así que un aplauso bien fuerte A Topperware Y aquí ya están mis invitados Ya escuchamos los aplausos Ok, bueno Pero también tenemos Vales de despensa Yo me enfoco más en los regalos Porque si tú dices Ay, ya tengo microondas Pues este microondas Vale aproximadamente $3,000 pesos Es de una marca conocida Y bueno, pues Ahí déjame en tus comentarios Por qué regalo vas ¿Ok? Y bueno, pues también Para esos nuevos talentos Esas nuevas reclutas Que ingresen en este Topper Tips Número 14 Con la revista de oportunidades También número 14 Y ingresen después Una venta de $3,199 En el Topper Tips 15 Esa misma venta En el Topper Tips 16 Y esa misma venta En el Topper Tips Número 1 Y me queda así Ay, ¿a poco sí? Ya estoy en el 1 Sí Así que bueno Entramos en shock, ¿verdad? Y bueno, pues Este video te lo hago De verdad De una sola Este Pasada Y bueno, pues Eso mismo te lo quise contagiar Porque sí Va a ser también El Topper Tips Número 1 Del 2025 Y bueno, pues sí Tú, carita nueva Que te des la oportunidad De ingresar En este Topper Tips Número 14 Te vas a poder ganar Completamente gratis A extra A todos los demás regalos Que te van a ir llegando Según en la semana Que tú ingreses Tu pedido Bueno, pues Vas a ganar A uno de estos Dos modelos De la olla De lenta cocción Esta es eléctrica Y bueno, pues Para que comas sanamente Y bueno Por eso no es todo Porque también Tenemos el catálogo De reclutamiento Y de verdad Que ese Yo Bueno, yo lo personal Siempre pues Me voy por un regalito Un poquito más grande Pues para que tú Lo veas Y lo presumas Ahí en tu casita Y sobre todo Pues lo disfrute Ahí Con Bueno, tú Junto con tu familia Y tenemos también Las promociones De ventas Que son las metas Y tenemos una meta Uno Que es una cafetera La meta dos Juanito Juanito ya quiere grabar Tranquilo Y tenemos Y tenemos de meta dos Esta plancha De vapor Pero pues Si tú dices Es que no quiero Los regalos Quiero vales Bueno, adelante Esa decisión Es personal Y si tú eres líder Vanguardia Bueno, pues Topperware nos va a consentir Y espero que también A mí me llegue Esta bolsa para Tama ¿Ok? Y bueno, pues Topperware me encanta Porque ves que Cuando hicimos el primer La revista de oportunidades Bueno, me encantó Que Topperware Nos está consentiendo Con esta escala De regalos Y bueno Aquí igual Nos las está indicando Porque a veces Bueno, cuando Nos cae el 20 De que Ay, tengo cierta venta ¿Para qué regalos? Me alcanza Y bueno Eso igual me encanta Que me lo compartas En tus comentarios Porque luego me dices Ale, es que Tengo tanta venta Y de hecho Bueno, yo me tomo El tiempo Para contestarte Y también te pido Que bueno Ahí aparece Mi número de teléfono Me mandes un mensajito Y yo de todos modos Con mucho gusto Te apoyo ¿Ok? Y bueno Pues aquí ya no hay dudas Dependiendo la venta Pues qué regalo Puedo solicitar ¿Ok? Y también Muy importante Que aquí viene El costo Que te va a venir En tu factura ¿Ok? Así que por supuesto Cómo no voy a amar A Top Browell Y tenemos también El regalo base Y el costo Del regalo base Adicional Perdón Porque es un extra A tu regalo base El precio de la factura Y el precio sugerido ¿Ok? Para que no esté Si ya me la gané Y la quiero vender Ver en cuánto La puedo dar ¿Verdad? Y eso mismo Pasa con El primer nivel Y pues tenemos Aquí La Que descargues Tu Aplicación De Soy Topperware 2.0 Para que entonces Tú ya captures Desde la comodidad De tu celular Tus pedidos Es súper fácil De verdad Que ya Pues poco a poco Tenemos que ir De la mano Con las redes sociales Y bueno Pues esta plataforma Es súper fácil Y yo te sugiero Que no importa La edad que tengas Pero tú te atrevas A hacer tu pedido ¿Ok? Y bueno Aquí tenemos Diferentes Tips Que Topperware Nos da Pues para Diferentes herramientas Para que pues tengas Y generes Muchas ventas Muchos regalos Que ese es el objetivo Que tenemos Aquí en Topperware Y bueno Pues para terminar Tenemos Si tú ya Tienes Porque yo sé Que si ya tienes Ya tienes Perdón En físico Y en digital El tips Que viene Hermoso Están Lleno de Promociones Y de productos Nuevos Así como este Eco Perdón Acuavive De dos litros Y bueno Este Pues Topperware Aquí nos Nos está Pidiendo Que apoyemos Comprando El Acuavive De dos litros Con popote Porque gran parte De esta venta Se une Se une a la lucha Contra el cáncer De mama Y muy importante Este lanzamiento Es una edición Limitada Así que tenemos Que contribuir Al vender Y al tener Nuestro Acuavive Y pues bueno Eso es todo De mi parte Si tienes Alguna duda Déjamelo ahí En tus comentarios Te sugiero Que por favor Compartas Este video Porque Solamente Vamos a tener Esta revista De oportunidades Por De forma Digital Pues porque Topperware Piensa en Nuestro mundo Y bueno Pues ya no Lo vamos a tener De forma física Entonces yo Apoyo mucho También esa causa Y entonces Pues te sugiero Que compartas Este video Para que todos Estemos informados Y bueno Pues también Solicitemos Los regalos Correspondientes A nuestra venta Te mando Muchos besos Igual aquí está Juanito Se despide de ti Y nos vemos En el próximo video